Segundo Libro de Crónicas, Capítulo 15 Vino el Espíritu de Dios sobre Asarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscáreis, será aliado de vosotros. Mas si le dejáreis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue aliado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Asarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero del año décimo quinto del reinado de Asa. En aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído setecientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, alzón de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue aliado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años.